bueno parece que tienes un problema que el ciclo si funciona bien y en ibino lo único que se me ocurre que sea un problema de que lo tengas iluminado por nodos a ver primero saikers una escena normal fondo completamente negro vamos a renderer la lámpara estaba aquí aunque no la vea aquí está al lado y tiene un valor de 2 probamos con 100 si vemos que es poco por 200 sino 2000 lo que haga falta si está cerca ilumina más y está lejos ilumina menos entonces el único problema que digo que a lo mejor que tienes esto de los nodos desactivado o activado o sea entonces a ver qué pasa vamos a poner aquí 5.000 o sea por 5 perdón vamos a cambiar vamos a vivir claro aquí el problema que hay es que los nodos en sí actúan no actúan los nodos a lo mejor es esto lo que tienes o sea que lo tienes por el saber editor y tienes el valor este que éste no no activa para para ivy vale o sea si vamos aquí vemos que aquí no hay nodos activados este puede ser el fallo a ver vamos a probar otra vez vamos a saikers y lo que vamos a hacer es quitarle los nodos a la lámpara los nodos bueno o sea desactivamos sólo queda la iluminación de la lámpara point 200 lo vamos a poner 500 vale esto dijésemos ya no está ya no existe está desactivado y eso es como si no estuviera vamos a cambiar ahí vi y sí que baja normalmente un poquito la iluminación porque las sombras son diferentes esto no actúa pero aquí tendría que funcionar mil y en mil sin punto es y pones punto sería lo mínimo que tiene que funcionar o sea seguramente es esto de los nodos a lo mejor estás trabajando con nodos y no no te sale 5000 pero esta es una como una bombilla entonces si la aleja es mucho no ilumina la luz de la azul con dos ya tienes de sobra pero claro eso lo que te pasaría a ver lo que te pasaría es que te mataría la escena vale y la spot lo que es es circular o sea está un segundo ahora cambiamos la luz a tipo spot y el problema que tiene esta luz es que es una una que apunta dijésemos al objeto y entonces 100 lo que hace es que tiene como un círculo es un foco donde le puedes regular el tamaño del foco y donde puedes difuminar para que el borde sea completamente duro o mezclado ven blen vale y el área pues sería una luz de área esto no tiene ningún secreto tampoco 5000 pero estaríamos con lo mismo ahora que te separas se pierde no sé si tienes que poner el point busca una intensidad o varias no sé si tienes que poner una o tienes que poner y mírate esto del ibi si te pasas al cycle seguirá más o menos igual pero el problema es que se activa sus los ennodes aquí claro estamos dijésemos subido a 44 si fuera uno volvería a estar a la normal a lo mejor es esto seguramente es esto de un tonado 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 Gracias.